...donde la primera parte era hacer un vivero de empresas de oficinas... ...que lo inauguramos hace unas semanas y que hoy he estado visitando... ...y ya me han dicho que hay muchísimas demandas para instalarse en las oficinas... ...y hoy ya es la culminación con estas naves aquí en Linares... ...que también ya me he enterado que hay cinco o seis... ...que ya hay una petición para instalarse aquí inmediatamente... ...y lo único que quería transmitir es que de los 130 edificios... ...que tenemos a lo largo de la geografía española... ...me gustaría resaltar que la operación que se ha hecho aquí en Linares... ...pues para nosotros ha sido la más completa... ...porque de un proyecto de un vivero de empresas... ...yo creo que hay que felicitar al Ayuntamiento, a la Diputación... ...y a todas las instituciones, a la Cámara de Linares... ...a todas las instituciones que ha colaborado... ...de un proyecto que han logrado que aquí en Linares podamos tener... ...todas estas infraestructuras para el empleo y para la creación de empresas... ...y que bueno, que nosotros vamos a seguir trabajando y apostando... ...por proyectos y por instituciones que comprobamos que el resultado... ...es un resultado magnífico y que nada, y que espero que el vivero de oficinas... ...y las naves se nos queden pequeños y que dentro de poco... ...pues bueno, nos vuelva a llamar el Alcalde, el Presidente de la Diputación... ...la Cámara, diciendo que necesitan más fondos para ampliar... ...las naves o para ampliar el edificio, nada más, muchas gracias. Sí, bueno, este es un espacio que como veis aquí, y os explicará el alcalde... ...son unas naves, aquí el proyecto, como les decía al principio... ...se estructuró en, queremos unas oficinas, bueno, pues para lanzar... ...empresas, empresas innovadoras, de jóvenes... ...y también lo que queremos son unas naves, unos talleres... ...porque aquí se está cultivando empresas como la que me acaban de enseñar ahora... ...de una empresa de impresoras 3D, de escáner, no sé qué, que yo creo... ...me parece, si no me equivoco mal, me han dicho en la Cámara de Comercio de Linares... ...que van a venir aquí a instalarse para producir una serie de máquinas... ...entonces lo que se pensó es en hacer este tipo de naves... ...que van a ser muy demandadas, que en una zona como el polígono... ...que estamos aquí, donde está la universidad, los parques tecnológicos, innovación... ...yo creo que vienen muy bien también este tipo de naves... ...para los proyectos innovadores y tecnológicos... ...pues una vez que sean una realidad, pues bueno, puedan venir aquí... ...a producirse y a producir sus productos. La inversión rondaba los 4 millones de euros aproximadamente... ...que viene como es natural, emana de la Fundación Incide... ...acaba de hablaros el director general, Javier, a quien damos las gracias... ...por darnos la oportunidad de optar a estos recursos... ...que tan bien o que tan buena aplicación van a recibir, están recibiendo de hecho. Si recuerdan ustedes, inaugurábamos una incubadora donde se desarrollan ideas... ...donde se fabrican ideas y donde se van madurando... ...y acelerando lo que será un futuro proyecto empresarial. Estas naves que inauguramos hoy, estos viveros ya, es donde se materializan esas ideas. Entonces, por tanto, por eso hablamos de un itinerario... ...tanto de apoyo a la formación como a la implantación y desarrollo empresarial... ...y del emprendimiento. Eso es básicamente lo que queremos. Lógicamente, no solamente nos vamos a parar en estas infraestructuras... ...que son absolutamente necesarias. Lo que necesitamos ahora es... ...y de hecho se le está dando, ya apuntaba Javier, que hay algunas empresas... ...de base tecnológica y punteras de avanzadilla tecnológica... ...porque recuerden que nuestro objetivo es regenerar un tejido empresarial... ...y un tejido industrial, acorde con los tiempos que corren... ...y unidos de la mano de la vanguardia tecnológica. Ese es el futuro de Linares y ese es el compromiso que tenemos que tener... ...todas las administraciones y todos los que, de alguna manera... ...somos responsables de ese desarrollo futuro, de ese reinvento de Linares... ...y que cada vez lo vemos más cerca, cada vez tenemos más cerca... ...bases y pilares, en los últimos años venimos trabajando en esa fusión... ...de intenciones, de recursos, con la Universidad, la Diputación... ...con la Junta de Andalucía, la Fundación INCIDE que va a seguir... ...decía Javier antes, me pedirá, no, ya le hemos pedido... ...porque el próximo reto es dentro de ese contenido... ...que tenemos que darle a esa regeneración industrial... ...de vanguardia tecnológica, es meternos en las aguas... ...de lo que es la fabricación avanzada, los 4.0 y demás... ...donde se sinergian absolutamente todos los recursos más viables... ...para que al final un modelo productivo que tenemos que generar nosotros... ...sea compatible o pueda competir con los bajos costes solariales... ...que Oriente promueve y por tanto se va la fabricación a aquellos lares. Nosotros queremos compensar eso y que no vaya en detrimento de la nómina... ...o de la plantilla y que las empresas tengan los resortes, los utensilios... ...y las herramientas necesarias para que de una manera absolutamente actualizada... ...intelectualizada en cuanto a los recursos tecnológicos... ...seamos capaces de afrontar ese futuro y esa idoneidad o máximo rendimiento... ...en la fabricación y en todo lo que desarrollemos en las empresas de Linares para el futuro. Hay un reglamento que ya mismo verá la luz, desde luego... ...y que teniendo en cuenta esta fase, este itinerario... ...lo que pretendemos es que las personas, los jóvenes, los emprendedores... ...tengan claramente, tengan infraestructuras, tengan asesoramiento... ...tengan contenido, tengan el apoyo tecnológico básico y clave... ...y de vanguardia como digo, de futuro, para que puedan desarrollar... ...esas van a ser las claves, tienen que ser empresas de base tecnológica... ...esto no es para poner un negocio que requiere un local, ¿no? Para una peluquería, no exactamente para una cristalería... ...a menos que vaya a desarrollar el cristal del futuro. Esa es la idea, ese es el concepto y ese es lo que tenemos que aplicar... ...el cuento que tenemos que aplicarnos todos, porque todos somos responsables. Bueno, yo en primer lugar lo que quiero trasladar es mi satisfacción... ...como presidente de la Diputación, porque en poco más de un mes... ...he tenido la oportunidad de venir a Linares en tres ocasiones... ...y en las tres ha sido para poner a disposición de los emprendedores... ...de los empresarios de esta provincia, espacios para que puedan desarrollar... ...su proyecto empresarial. Primero fue la incubadora de empresas en el campus científico tecnológico... ...entre financiado entre el Ayuntamiento de Linares y el INCIDE... ...con posterioridad el vivero de empresas de la Universidad de Jaén... ...en el campus científico tecnológico... ...y en este caso, este segundo vivero de empresas... ...en el que la Diputación Provincial hemos tenido la oportunidad... ...de participar en su financiación. 470.000 euros ha aportado la Diputación Provincial... ...recursos que vienen de nuestro propio plan de empleo. Y yo quiero felicitar al alcalde de Linares... ...por ser capaz de aprovechar cualquier oportunidad... ...ser capaz de gastar recursos ajenos... ...la colaboración de las distintas administraciones... ...para lo que tiene que ser la principal preocupación... ...de cualquier político en este momento... ...porque es la principal preocupación... ...de cualquier hombre y mujer de este país... ...que es el empleo. No puede quedarse cualquier proyecto empresarial... ...cualquier iniciativa de proyecto personal empresarial... ...porque no haya recursos a su disposición. Por eso creo que poner a disposición... ...de los emprendedores de Linares de su comarca... ...de los emprendedores de la provincia de Jaén... ...y de aquellos que vengan fuera... ...espacios como el que hoy inauguramos... ...creo que es un acierto... ...y en esa línea tenemos que seguir trabajando... ...el equipamiento de estos espacios... ...fruto de las dendas al convenio... ...que firmamos el mismo día que se inauguró... ...la incubadora de empresas... ...y al mismo tiempo pues la capacidad... ...y la agilidad de la Cámara de Comercio... ...para, de la mano del Ayuntamiento... ...para ejecutar esta obra... ...creo que en un tiempo récord. Y en primer lugar lo que me gustaría es felicitar... ...felicitar al Ayuntamiento de Linares... ...a la Cámara de Comercio y Industria de Linares... ...por esta iniciativa... ...por haber sido capaces de construir... ...y de desarrollar en un tiempo récord... ...este vivero de empresas... ...son 17 naves... ...con una superficie aproximada de 350 metros cuadrados... ...que a buen seguro... ...van a permitir... ...completar un itinerario... ...un itinerario... ...que dé respuesta... ...a las necesidades de los emprendedores... ...me gustaría detenerme en ese itinerario... ...yo creo que el itinerario que han diseñado... ...o que se ha diseñado... ...desde el Ayuntamiento... ...la Cámara... ...también contando con la colaboración lógicamente... ...de la Universidad... ...está muy bien pensado... ...está bien montado... ...pivotando, pivotando... ...sobre el ecosistema de la innovación... ...que pretende generarse... ...pretende articularse en torno al campus científico-tecnológico... ...pero ese ecosistema tiene básicamente... ...o ese itinerario tiene cuatro fases... ...una primera fase... ...que es la fase en donde se genera el conocimiento... ...conocimiento que luego se transfiere... ...conocimiento que se genera... ...se transfiere al tejido productivo... ...y que surge de la investigación que se realiza... ...en el campus científico-tecnológico... ...a través de sus grupos de investigación... ...los grupos que tiene la Universidad allí en plantar... ...cuando esos conocimientos que se generan... ...y que, bueno, empiezan a madurar... ...pues la segunda fase es la creación... ...a partir de esos resultados de la investigación... ...de empresas de base tecnológica... ...empresas basadas en el conocimiento... ...spin-off, start-up, como se quiera llamar... ...ese tipo de empresas necesitan ayuda... ...la ayuda ¿dónde la van a tener? Pues la van a tener en las incubadoras... ...las incubadoras que se inauguraron recientemente... ...la promovida por el Ayuntamiento y por la Cámara... ...y la promovida por la propia universidad... ...que están ubicadas las dos en el campus científico-tecnológico... ...ahí, cuando un emprendedor tiene una idea de negocio... ...pues esa idea de negocio va madurando... ...hasta que adquiera cierta dimensión... ...cuando ya se le queda pequeña, se queda pequeña esos espacios... ...viene la tercera fase, que es el vivero... ...que es donde estamos aquí... ...esta fase es muy importante... ...¿por qué? ...porque muchos proyectos empresariales fracasan... ...en la segunda fase por no tener la infraestructura adecuada... ...por no tener más espacio... ...más y mejores infraestructuras... ...para poder desarrollar el plan de negocio... ...el plan de empresa que se diseñó inicialmente... ...de ahí que creo que sea muy, muy acertada esta iniciativa... ...las empresas están aquí durante un tiempo... ...madurando, consolidando... ...y cuando ya la empresa está madura... ...el siguiente paso y es la cuarta fase del itinerario... ...cuarta y última... ...es salir del vivero e instalarse en los polígonos... ...en los parques industriales... ...y ahí es donde la empresa tiene que coger expansión... ...buscar su internacionalización... ...una vez que la empresa ya... ...pues tiene su cartera de clientes... ...ha conseguido posicionarse en un determinado sector... ...por tanto... ...son cuatro fases... ...las que completan este itinerario... ...y... ...este vivero... ...viene a dar respuesta a la tercera fase... ...las dos primeras ya estaban cubiertas... ...con el campo científico y tecnológico... ...y la incubadora... ...la cuarta... ...es los polígonos industriales... ...y nos faltaba esa tercera fase... ...la tenemos aquí... ...por tanto... ...creo que la iniciativa es altamente positiva... ...muy necesaria... ...y aunque este proyecto, este recorrido... ...los resultados no serán a corto o medio plazo... ...se verán más a medio o largo plazo... ...pero estoy convencido de que el camino es el correcto... ...se está trabajando en la dirección adecuada... ...y a medio plazo estoy convencido de que veremos resultados... ...que permitan que el tejido industrial... ...el tejido productivo de Linara y de la comarca... ...vaya regenerándose... ...y vaya diversificando en distintos ámbitos del conocimiento". Gracias por ver el video... Gracias por ver el video.